Recibí un mensaje en redes sociales reportando un hoyo en donde se había caído la llanta de un coche. De inmediato nuestro equipo fue a revisar y Protección Civil encontró este socavón. Nos encontramos que se trata de un verdadero socavamiento. Pedimos a Servicios Urbanos que viniera a hacer la conexión de un drenaje que estaba fracturado y que por muchos años se estuvo vertiendo las descargas al subsuelo. Hizo la conexión de la red de drenaje que estaba fracturado a este pozo de visita. Ya se selló perfectamente y está ya sin ningún problema. Y se hizo porque se rompió el drenaje y se estuvo yendo el agua por aquí durante muchos años. Tan es así que la tapa o el registro del drenaje estaba completamente cubierto por asfalto y ya lo estamos rellenando. La idea es que quede este fin de semana.